Ante los constantes ataques de que son objeto policías municipales de Celaya, por parte de grupos de la delincuencia organizada, el diputado Rolando Alcantarrojas llamó a la sociedad en general, y en especial a las autoridades, a revalorar la labor de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo, y lo he dicho siempre, y más ahorita en estas circunstancias específicas de Celaya, que sí debemos de revalorar a nuestros elementos de policía, a todas las instituciones policiales. El hecho de estos ataques, que afortunadamente algunos no han tenido mayor trascendencia, o han sido situaciones que no ponen en riesgo la vida, pero otros lamentablemente, y eso es lo condenable, se ha perdido la vida de elementos de policía. El legislador, que forma parte de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, explicó que en el caso de las policías municipales de la región Lajabajío en el Estado de Guanajuato, su labor no es valorada ni reconocida de manera justa. Señaló que pese a ser la Corporación de Seguridad que recibe más ataques y con resultados negativos para su personal, las personas también los cuestionan, lo que demuestra la descomposición social que ocurre actualmente y que afecta a las diversas localidades del Estado. Alcantarrojas aclaró que pese a los riesgos que enfrentan todos los días y a todas horas, los preventivos de Celaya son los únicos que recorren y tienen presencia en toda la ciudad, mientras corporaciones estatales y federales del rubro solo acuden cuando los diversos actos de violencia ya han ocurrido. Apuntó que de parte de la sociedad debe existir una mayor colaboración e identificación con los cuerpos municipales de seguridad, pero las personas prefieren señalarlos y criticarlos en lugar de conocer la delicada misión que realizan. Por parte del Estado, pues ha seguido trabajando fuerte en darle seguimiento y auxiliando sobre todo en el cumplimiento de los compromisos con las corporaciones municipales, que no es la excepción Celaya, también igual con presencia que es totalmente visible por parte de las fuerzas estatales de seguridad pública en toda la región Lajabajío, con un énfasis especial en el municipio de Celaya, con la aportación de recursos económicos para el fortalecimiento de las policías municipales, en específico en el tema de la policía municipal, y bueno, si bien es cierto, también existe por supuesto presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, si hacemos un llamado, que lo seguimos reiterando, a que esa presencia sea activa. Lamentó que en el caso de Celaya y los municipios de la región Lajabajío ocurra solo la presencia activa del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional cuando ocurren hechos de violencia y que la Federación solo se escude en la falta de coordinación para no brindar el apoyo necesario. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledezma.